Feria de acuerdos en el escándalo de la UNGRE. Seis procesados firmaron con la Fiscalía. El ente acusador entregó detalles. Los acuerdos incluyen penas que arrancan en los cinco años de cárcel y la evolución de recursos producto de la corrupción. Al menos seis procesados en el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo firmaron acuerdos con la Fiscalía para aceptar responsabilidad y reparar al Estado con la devolución de recursos que hicieron parte de los sobornos a funcionarios públicos, incluso congresistas. La Fiscalía confirmó que los acuerdos incluyen una aceptación de responsabilidad por quienes fueron judicializados luego de recaudar el material probatorio y presentarlo ante los jueces de control y garantías en audiencias de imputación de cargos y substitut de medidas de aseguramiento. El listado lo encabeza Almeo López, el director de la UNGRE. Productor, trabajo investigativo y otras actividades desplegadas por el equipo y fiscales que asumió la investigación por las irregularidades de contratación detectadas en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres . La Fiscalía General de la Nación suscribió preacuerdos con algunos de los resultos involucrados, dijo la Fiscalía. Según el ente acusador, Ormeo López firmó un acuerdo por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Explicó la Fiscalía que López, con la firma del acuerdo, deberá cumplir una pena de siete años, un mes y dos de días, además de reintegrar 724 millones de pesos. El siguiente en la lista es el ex-subdirector de la UNGRE, Schneider Augusto Pinilla. La Fiscalía aseguró que el acuerdo incluye los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Se contempló una pena de seis años, seis meses y nueve días de prisión y el reintegro de 618 millones de pesos. Según el ente acusador, Ormeo López firmó un acuerdo por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Explicó la Fiscalía que López, con la firma del acuerdo, deberá cumplir una pena en siete años, un mes y doce días, además de reintegrar 724 millones de pesos. El siguiente en la lista es el ex-subdirector de la UNGRE, Schneider Augusto Pinilla. La Fiscalía aseguró que el acuerdo incluye los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Se contempló una pena de seis años, seis meses y nueve días de prisión y el reintegro de 7.722 millones de pesos, explicó la Fiscalía. Lo que estaba claro era que sólo los dos ex-directivos y el cocatista de los carotanques estaban tras una negociación con la Fiscalía. El resto, al parecer, estaban convencidos de enfrentarse a la Fiscalía en un juicio, pero de acuerdo con la información que reveló el ente acusador, estos procesados decidieron tomar el camino corto y reconocen su responsabilidad en el escándalo. Otro capturado que decidió arrodillarse y confesar es el ex-asesor de la UNGRE, Pedro Andrés Rodríguez Melo. Reconocerá los delitos de concierto para elinquir y peculado por apropiación. Por ese acuerdo y el ahorro a la justicia, el ente acusador fijó una pena de cuatro años, diez meses y 19 días y el reintegro de mil millones de pesos. Luis Carlos Barreto Gantiba, el ex-director de conocimiento de la UNGRE, mencionado recientemente por la Fiscalía en las imputaciones contra Olmedo López y Sleida y Pinilla, también firmó un acuerdo con la justicia. Se estableció una pena de tres años, siete meses y trece días de prisión y el reintegro de 150 millones de pesos, señaló la Fiscalía. Finalmente, el abogado Edgar Eduardo Rivero Rey, firmó acuerdo por el delito de soborno y para él se fijó una pena de cinco años y tres meses de prisión. Los acuerdos serán subjetivos a la verificación de los jueces de control y garantías, pero antes tendrán que ser socializados por las víctimas reconocidas en este proceso.